Tras el estreno de su película Renaissance World Tour, Beyoncé ha dado mucho de qué hablar en redes, pero no por el film, sino por cómo lució en la alfombra roja de la Premiere. En diversas imágenes se ve a la cantante portando un vestido plateado que combinó con unos guantes del mismo color, además de una larga cabellera platinada. Pero el detalle que realmente llamó la atención de usuarios en redes sociales es el tono de piel, pues aseguraban se veía más clara e incluso la compararon con las Kardashian. Aunque hasta la tarde de este 29 de noviembre, la famosa no se ha pronunciado al respecto, su madre decidió no hacer caso omiso a los ataques que está recibiendo su hija. A través de su cuenta de Instagram, mandó un mensaje para todos aquellos que están hablando de ella. Odio las declaraciones racistas sobre ella, de que está aclarando su piel y usando cabello platinado queriendo ser blanca. Ella hace una película donde la temática es plata, con cabello plateado y ustedes dicen que está tratando de ser una mujer blanca y blanqueándose la piel, escribió. Asimismo, aseguró que los mensajes que está recibiendo su hija le enferman. Los celos y el racismo, el sexismo, los dobles estándares, perpetúan esas cosas. En lugar de celebrar a una hermana o simplemente ignorarla si no te agrada, agregó.